Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. A continuación les presentaré un acto sensacional que ningún otro mago ha usado a ejecutar. Aquellos espectadores de corazón débil será mejor que se retiren de la sala para poder ejecutar este maravilloso acto. ¡Luces! Mucha atención amigos, ¿quién era el presunto vacunador que dejó este mundo mientras colocaba una detonación en un negocio en el norte de Guayaquil? En este video te vamos a contar la verdad de quién era este sujeto. Un presunto al que se le domina como vacunador dejó este mundo la noche del miércoles 27 de diciembre mientras intentaba colocar una detonación en un negocio ubicado sobre la avenida Francisco de Orellana, frente a la ciudad de Las Auses 8 en el norte de Guayaquil. Primero tomaré una porción generosa de gasolina, un poco de nitroglicerina, algo de uranio 238. Una cámara de seguridad captó el momento en el que el pertargo estalló. El hombre había bajado de un auto rojo con la detonación en mano, se acerca al local e intenta acceder al artefacto. Segundos después pasa lo que pasa en el video y lo que te estaré mostrando a continuación con algo de humor. En el video también muestra que el carro donde se movilizaba abandonó el sitio. Todo ocurrió alrededor de las 10 y 50 horas de la noche. El cuerpo del sujeto quedó destrozado junto a un post y no podía ser identificado. Con respecto al negocio, se trata de un local donde venden piedras decorativas. Herrera confirmó que el propietario había recibido varias advertencias días previos. Por otra parte, Herrera ofreció una rueda de prensa este jueves para referirse a este caso en específico. Mencionó que la víctima era menor de edad y que el vehículo rojo en el que se transportaba habría resultado afectado por la detonación. La policía busca en estos momentos el auto. Le está encantado, ¿quieren que se repita? Ya sé, ya sé, pero esto solo se puede hacer una vez.